¡Grupa de Estudios! 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 ¡Grupa! ¡Grupa de Estudios! 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 Dupe Estudios! Influ1249 If tool 2, 05, 06, C++ Tip 2, Leaf comedy Lecteès Digital Si tú significamos Leclus Special briques White space And other caracters Ahora dice Character set C++ Ahora es un carriers C++ 1 Leclus Laacte曾ö El guerrilla 1. 2. 3. 4. 5. 3.7, 8.7, 8.9.. He said these two, digital,출 yendo. So you have a special characters, esencial, menos, individual, division. Just por la, SpecialArt masacre de la correspondiente, hay un especial art, hay un especial art, hay un especial characters. Así que es un whitespace. Así que es un espacio, muy horizontal, es un espacio para el substitution, . Ahora, no답os ya más más. . . . . . . el texto es un texto de los crímenes como una pregunta sobre la computadora de los crímenes como una montada para la computadora los esczyores como una copia de las cosas como ridas como una opción del tipo de informacion los esczyores que son los esczyores como una opción del tipo de las cosas y si, los esczyores son los esczyores son los esczyores Los caracters son神as o pero te necesitan los caracters Ores el en nombre de los caracters Los caracters son los caracters, el elemento de los caracters Como recorda lo que te llamar los caracters Facad. Hablama de la textura de la textura de la textura, Seguiremos... Así que, Cerca de la textura, 1. Las texturas, 2. Digital, 3. Special characters, 4. Wild workspace, 5. Other characters, Ahora, ¿qué es lo que se es? Este es lo que se es lo que la textura de la textura. y, es como el C++ en la parte de la C++, es que el C++ a través de la C++ en la parte de la C++, como un C++ en la parte de la C++ en la parte de la C++, y, y otras características ok Next, tenemos que aprender tokens ¿Qué es tokens? Nosotros aprendemos alfabeto Aksharang 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 C++ Token Equipment Aksharang C++ Aksharang 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 No, no Sí, podríamos decir, C++ tiene 5 tipos de tokens, 5 tipos de tokens, los 150 tipos de tokens Iran en inglés en inglés,, word y lo haría, ¿no? Word y lo que enano, adjetivo y verbo, etc., ¿no? No, en inglés, C++ tiene 5 tipos de tokens, ¿no? No, en inglés, no, 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 por eso, no, 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 si, de esa manera, si, de los 1, ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Simple Spres tiene cuatro tipos de tokens Primero, Keywords Keywords Identifiers Literales Pongetiles ¿Token? Keywords Identifiers Pongetiles ¡Cuaron! ¡Nayy! ¡Name! artists is like when we review aqu淹kö Ard Qu quotidien Special Like Other characters de cualquier me integrado el literales, conjuntos, operaturales vamos a ver cómo ¿Ensa que hay keywords? ¿Qué keywords? que convey a specific meaning to the language convales, operas un tipo de art convales 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 una No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no.